¿Qué es la Oaxaca? Oaxaca ha sido una de las regiones de nuestro país con mayor desarrollo artístico. A partir de Rufino Tamayo, quien logró conjuntar las tradiciones y creencias de los pueblos mexicanos con los lenguajes vanguardistas, se comenzaron a gestar uno de los más grandes pilares del arte mexicano. En esta subasta de arte mexicano, tenemos el honor de contar con una sección de obras de artistas oaxaqueños, conformada por 20 lotes de autores como Francisco Toledo, Rodolfo Nieto, Sergio Hernández, Rodolfo Morales y Alejandro Santiago. Tradición, realismo, magia, vanguardia y mito son algunos de los lugares desde donde el arte oaxaqueño se comunica y se refleja en forma y color, muy particulares. Es innegable que en estas piezas existe una atmósfera especial, donde se encuentra una búsqueda de identidad, tanto individual como colectiva, que nos remite directamente a Oaxaca. Acérquese a conocer los lotes de su interés en nuestra exhibición previa del 12 al 26 de septiembre en nuestro Salón de Monte A279. Gracias. 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 Gracias.